Este es el nivel 0, el podcast en el que yo, Juan Dapo, analizo los videojuegos a los que les he estado dando mi tiempo, mi dinero y mi salud mental para que tú no tengas que hacerlo desinformadamente y vayas por ahí por la vida gastando tu tiempo, tu dinero y tu salud mental. Al final de cada capítulo daré un puntaje basado en mi opinión personal. Y hoy vamos a hablar de Horizon Forbidden West Burning Shores. Horizon Forbidden West Burning Shores es el DLC de Horizon Forbidden West, la segunda entrega de Horizon que empezó como Horizon Zero Dawn. Aunque Horizon Forbidden West también está para Playstation 4, este DLC solo está para Playstation 5, está desarrollado por Guerrilla Games y es una acción y aventura de mundo abierto. El DLC, solo el DLC me duró unas 12 horitas, no hice todo lo que había que hacer, pero tampoco me enfoqué solo en la historia principal. Y fue publicado el 19 de abril del 2023. Yo lo pude jugar gracias a un código que me mandó Playstation. Entonces, la sinopsis tendrá un tris de spoilers de Forbidden West. Entonces, preparado. Tras derrotar a los Sinets, esto sucede justo después de que terminamos la batalla final y nos damos cuenta de lo que se viene, Silence nos dice que descubrió que en la nave había uno más de ellos. Un señor llamado Elon Musk, Walter Londra digo. Y es súper importante detener e investigarle porque cualquier cosa que podamos saber de él y de por qué escaparon de Nemesis puede darnos información de cómo derrotarlo. Gracias a eso se abre una nueva zona en el mapa, Burning Shorts. Ahí conocemos la otra parte de la tribu de Alba que tuvieron el accidente marítimo, los Cuen, pero los otros Cuen. Y también conoceremos a nueva compañera, Seika. Y como todo el ese, pues nos enfrentaremos a nuevas máquinas introducidas con nuevas armas. Y básicamente lo que haremos es ir persiguiendo a Walter Londra por todas las Burning Shorts, por todas las costas ardientes, viendo cómo es el impacto que está teniendo este señor Walter Londra en la comunidad de los Cuen. Recordemos que ellos los ven como los antiguos, como dioses y como guías de vida. Ahora, este DLC me parece un gran, gran añadido a la historia de Aloy y a la promesa de un Horizon 3. No se aleja del todo, igual es un DLC de industria, pero sí se aleja un poquito porque en los DLC típicos siempre, pues obviamente hay nuevas cosas en el mundo, pero de las que nadie nunca había escuchado, que simplemente es como historia secundaria, es como los DLC son como una gran historia secundaria, una historia secundaria, una misión secundaria con mucho más trabajo en la historia, pero nunca dan complemento real a la historia principal. Nos dan contexto aquí y allá del mundo, mientras vivimos una historia nueva y pues más corta que la normal, salvo el de Miles Morales, que es casi un juego completo. Entonces, el villano Elon Musk, el villano Walter Londra, es un riquillo insufrible, insufrible, pero lo digo de la buena manera, de estos personajes que amamos odiar. No lo vemos mucho, pero lo escuchamos a toda hora, fastidiosísimo y creído, y por no encontrar la mejor palabra, magnético. Es como que uno no puede dejar de querer romperle la cara y saber qué más está haciendo. Y con la forma en la que interactuamos con lo que está haciendo y con él, también nos habla mucho de los Sinit y de la vida que vivían allá, como superestrellas. Ya los habíamos notado, pero es que este man lo lleva a otro nivel. Estas dos cosas juntas, de verdad, nos da todo el contexto de lo imbécil y de lo idiota que es, y del daño que está haciendo, siendo así de imbécil. Pero lo importante aquí y lo importante de este DLC es que de verdad sirve como un abre bocas de lo que se viene. Están construyendo sobre el final de Forbidden West. Y en la cinemática, si algunos coleccionables, audios y textos, hay un par de pistas nuevas. Hay un par de cosas que nos dicen, ok, la solución de Horizon 3 o lo que podríamos esperar va a ir por este camino. Sin decir nada y sin comprometerse a nada, pero sigo dando un rayo de esperanza a la solución. Eso es nuevo y chévere. Pero, 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 tiene un par de resoluciones flojas, muy flojas y muy convenientes y que se sienten incompletas. Cosa que hizo que mi experiencia no fuera del todo satisfactoria. Eso sí, la pelea final es grandiosa y mega satisfactoria en la mayoría del tiempo. Pero, al final, siento también que le faltó un puntito, un puntito para la satisfacción completa. Y tenemos un nuevo lado de Eloy que le sienta de maravilla a ella y a la historia de Horizon y a el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo que a mí me parece súper importante. Gráficamente, pues, no hay mucho más que decir. Los que hayan jugado Horizon, pues, igual los gráficos brillan, pero mal, o sea, es increíble. El juego se ve muy bonito, igual que el Forbidden West. El nuevo mapa es un archipiélago y es chévere que en cada una de las islitas siempre haya alguna actividad por hacer o descubrir. Y está bien, o sea, no hay mucho más que decir porque, pues, es un DLC. El mundo y el paso del tiempo de día a noche, pues, siguen siendo espectaculares, aunque no sirva de mucho. Se siente maravilloso tenerlo. El pelo de Eloy sigue moviéndose como si ella nunca lo lavara. Con pegotes de pelo, pero ok. De las cosas nuevas, los diseños de las máquinas están bien chéveres. Sobre todo, hay una que me parece bastante curiosa, que son muy fáciles de matar, pero funcionan como un enjambre y me gustaron. De las máquinas grandes, pues, es increíble verlas. Y todo con los nuevos Cuen está muy bien cuidado para llevarnos en la historia y diferenciarlos de los Cuen que estamos acostumbrados a ver. Y hay un momento en el que hay unos olos gigantes que son 100 de 10. Es increíble, todas las conversaciones que se tienen en ese lugar me parecieron muy chéveres, muy chistosas y una interacción con el ambiente en una de las islas muy, muy cool. Obviamente, el salto, pues, no es tan grande desde Forbidden West. Como ya lo mencioné, en las mecánicas tenemos cuatro máquinas nuevas, una voladora que también funciona de montura y la misma historia nos dará esta estabilidad. Esta montura no solo vuela, sino también se puede sumergir. Y tenemos otras tres máquinas de ataque que dan peleas bastante emocionantes. Obviamente, están puestas ahí para que nos enfrentemos a ellas varias veces. Y vuelven los corruptores. Tenemos igual nuevas armas y, sobre todo, un arma muy importante. Tenemos nuevos atuendos, maquillajes. Lo más importante es que tenemos dos nuevas habilidades para cada tipo. Guerrera, trampera, sí, todos estos. Hay dos nuevas habilidades para cada tipo y nuevas ondas de valor también para cada tipo. El mapa, obviamente, no es tan grande como el de Forbidden West. Y sí se siente que va más lineal. Pero hay zonas con más importancia para el sigilo y para las peleas en espacios bastante cerrados. Donde es muy importante estar controlando bien la esquiva, la puntería y la velocidad para disparar. Y lo más notorio, aparte de la puntura que permite volar y sumergirse, es un esquite. Es una especie de barco que nos permitirá movernos por el mar de forma más rápida que nadar. Y reemplazará un poco por las condiciones del nuevo ambiente a nuestra montura de tierra que, pues, será poco llamada. Las islitas son bastante pequeñas. Y la distancia que hay que recorrer en mar, pues, sí se amplía bastante. En conclusión, un gran DLC. Un gran DLC para un juego que yo personalmente amo. Que todos sabemos el chiste, siempre lo anuncian cuando hay otra cosa gigante. Hace mucho honor a la historia que se viene contando. Y da un puntito de información que sube el hype por la tercera entrega de la saga. O sea, gráficamente sigue siendo espectacular. El nuevo villano es carismático y muy cool de ver. El tener más contenido y nuevas formas de moverse y nuevos lugares y nuevas formas de pelear vienen siempre bien. Para que uno aprenda un par de cosas nuevas y sentir que el juego sigue avanzando. Y como punto negativo, yo siento que las personas que se pierdan de este DLC puede que queden... No mucho, pero sí un poquito cojas al jugar el tercer juego porque supongo que se hablará de cómo llegaron a esta conclusión. Pero para mí es un gran DLC, vale 20 dólares y yo le voy a poner 9. Ahora, si tú vas a jugarlo y no quieres que yo te dañe la experiencia, puedes dejar este capítulo hasta aquí. Recuerda compartirlo si te gustó y volver cuando lo termines porque después de la cortenilla comienzan todos los spoilers. Walter Londra es un riquillo de mierda que siempre quiere alabanza y necesita una nave para huir de la tierra desde la avenida de Némesis. Y no le importa una mierda contaminar el mundo con su cohete radioactivo jodiendo todo lo que hemos logrado. Esto hace dos cosas. Uno, volver a tener a los Zenith como personal de mierda. Y dos, tener esta sensación de angustia personal. No solo vamos a detener a Walter Londra porque, ay sí, los Zenith, porque es lo correcto, sino porque nos va a afectar directamente y va a afectar porque no le importa. Y esto es personal, y eso es chévere. Y también, otra vez nos pone como al inicio de tener que salvar el planeta y da, de todos modos, logra impactar porque tiene un sentido de peligro inminente. Esto que va a ser, ¿sí? Y esta afectación en el mundo, porque también este sujeto se apropia, pues, de su rol como deidad para los Cuen y hace que ellos lo sirvan. Haciendo que lo odiemos aún más porque tenemos que pelear con gente que tiene la cabeza lavada. Todo se arma para que Walter Londra sea un gran villano al ser diametralmente opuesto a todo lo que Aloy y nosotros peleamos. Walter tiene una IA que se llama Nova, que es una especie de nave, yo creo que es un guiño, voy a dejarlo como que es un guiño, así como una adita brillante que lo persigue y tiene inteligencia, pero ella lo odia y lo detesta. Cosa que me parece divertida porque igual sabemos que ellos han desarrollado inteligencias artificiales sentientes, pero la resolución de esta IA para mí no tuvo sentido, ni peso, ni nada. Como que estaba ahí y nos dice que la liberemos de su dolor y de su penuria y ya, y eso solucionaba un resto de cosas, pero como si nunca hubiera estado. Realmente fue una resolución perezosa para el final, para lo que tocaba lograr en ese momento cuando se nos aparece. Fue súper conveniente y muy decepcionante. Pero en las cosas buenas tengo que decir que la pelea final contra un puto Horus es espectacular. Perseguir esa máquina, perseguir ese bicho teniendo que esquivar, teniendo que matar otras máquinas, teniendo que saber a dónde dispararle porque pues no es algo que vayamos a matar a punta de flecha sino de puntería. Es espectacular a más no poder, primero toda la mecánica de sigilo y esquivar a las putas garras que controla Walter, luego ese bicho enorme moviéndose e intentar pararle y matarlo, luego la pelea en la arena. Todo eso es espectacular dentro donde la precisión es más importante que empezar a dar daño sino uno tiene que saber qué destruir. Todo eso fue súper satisfactorio, pero a mí sí me hubiera gustado que tuviéramos una pelea o un momento de conflicto directo y físico contra Walter. Simplemente destruimos esto y el man muere. Como un traque, algo así, sea una cinemática. Pero no, el man se muere como, ah, tenías que arruinarlo todo. Y la conversación del epílogo con Silent sobre que puede que sean armas de empresas de antes del fin las que pueden ayudar a vencer a Nemesis por teoría de Walter, como que este man está buscando la solución a eso desde que pues lo ocasionaron en su mundo. A mí me gustó porque aunque es una información súper vaga, está encaminada hacia el final de la trilogía. Yo no creo que, o sea, Morrison si va a seguir tiene que resetear de alguna forma o ver una nueva cosa. Esta trilogía de Nemesis debería terminar ahí y hace que el DLC no se sienta como con ganas, o sea, sí es con ganas de sacar dinero, pero siento que es un buen complemento. Sí, es como queremos contar un trismas de la historia. Y sacar dinero. Pero la cereza del pastel es que Eloy tiene novia, Eloy tiene novia y es para mí eso es lo mejor, es lo mejor, en lo personal es lo mejor para la saga. Porque me hizo pensar mucho en el capítulo 3 de la serie de Last of Us y es que estas relaciones son las que nos dan la fuerza para seguir. Son estas relaciones y esta humanidad la que nos da la fuerza para pelear, para superar todas las adversidades, para superar todo esto que se siente que nos va a ganar y nos va a aplastar. Es el amor que tiene Eloy por las personas, es el amor que tiene Eloy por sus amigos, es las ganas de sobrevivir, pero ahora tiene que ser también parte del amor romántico. Y es lindo porque no es como, ah, ahora tengo novia y tal, sino es igual nuestras responsabilidades pues siguen siendo primero, pero qué lindo haberte conocido y cruzarme contigo y darnos besitos. Me encantó, me encantó. Le da a Eloy ya su abanico completo de diferentes sentimientos por diferentes personas y yo creo que eso es algo maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, con tus enemigos. También me gustaría saber tu opinión, puedes entrar en nuestro Discord en estupidoner.com o escribirme a Twitter. Yo soy Juan Dapo y nos vemos en el próximo nivel.